... Me llamo Baitiare Quinti Robles, actualmente estoy estudiando en la UNIR, Magisterio en Educación Primaria y lo compagino con el deporte, el fútbol femenino. Ya me voy a cenar que mañana tenemos un partido. Oye, los he hecho en el hotel porque no podía serlos en otro lado, ya que hemos venido a jugar a Badajoz. ¡Un abrazo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué va a despertar el teu interés para el fútbol? ¿Lo que despertó el interés para que practicara fútbol? Sinceramente no lo sé. Yo desde muy pequeña me ha gustado muchísimo y lo he disfrutado. ¿Sempre has jugado al fútbol? ¿Puedes practicar uno de los dos esports? Y sí, también jugaba a tenis, pero no lo hacía tan bien como el fútbol. ¿Qué va a decir a tu familia o a tus amigos cómo has dicho que volías ser jugadora profesional de fútbol? Bueno, cuando dije en casa que quería jugar al fútbol, sobre todo a mi madre le costó un poco, quizás por los tiempos que eran, pero me ha apoyado siempre, con la única obligación de que no debo abandonar a los estudios. ¿Has hecho discriminación o burlas por ser don y dedicarte al fútbol? Sí que he sufrido burlas cuando era pequeña porque era la única mujer que practicaba fútbol y que jugaba con ellos en el patio, pero cada vez el fútbol femenino está creciendo muchísimo y a día de hoy puedo decir que no recibo ningún tipo de discriminación. No, la verdad es que la gente que ve el fútbol femenino lo admira, lo sigue y se enamora. ¿Quins records tens de los diferentes equipos que has jugado? Tengo muchísimos recuerdos de los distintos equipos en los que he estado, no me podría quedar con solo uno. El partido que más recuerdo creo que sería el que jugamos en San Mames con el Barça, que estaba mi padre y mi hermano y marqué el gol que dio la liga. Y creo que porque estaban ellos y los vi tan felices creo que es el partido que más recuerdo. ¿Crees que el fútbol femenino está en desventaja con respecto al masculino? El fútbol femenino sí está en desventaja con respecto al masculino porque no tenemos las mismas oportunidades. ¿Tens algún ídolo? ¿Y si tengo algún ídolo? Mi ídolo siempre ha sido mi madre, siempre desde pequeña y hoy en día quiero ser y convertirme en la mujer que es ella. ¿Quién es el mejor jugador o la mejor jugadora? ¿Y el mejor jugador que considere? Podría decir muchísimos. Cristiano Ronaldo me parece un grandísimo jugador. Y en chicas tenemos a Megan Rapino, Marta de Brasil. Hay grandísimas jugadoras. ¿Encara tens algún somni para cumplir? Un sueño que me queda por cumplir ir a unos Juegos Olímpicos con México. ¿Com va ser el teu debut com a professional? Mi debut com a professional fue increíble. Estaba muy nerviosa la noche anterior porque ya sabía que iba a debutar. Me lo había dicho el entrenador y... Pero bueno, en cuanto pise el campo se me fueron esos nervios. ¿Es posiblemente que guañas como futbolista profesional? Respecto a si se puede vivir como jugadora, hoy en día creo que en España y en muchos sitios sí se puede vivir. En otros sitios no, tienes que compaginarlo con otro trabajo. Pero cada vez el fútbol se está equiparando a donde debe estar, al escalón que tiene que estar. ¿Por qué jugas a la selección mexicana y no a la española? Decidí elegir la selección mexicana porque lo llevo dentro. No sabría explicarlo. Viví hasta los ocho años y tengo muchísimos recuerdos de mi infancia. Y no hay otros colores que sienta tanto como los de México. ¿De qué equipo eres seguidora? Pues no soy de ningún equipo, ni de México ni de España. Soy del equipo en el que estoy. Ahora mismo estoy defendiendo los colores del Real Madrid y lo haré a muerte. ¿Tú vas a adelantar a la teva familia? ¿Cuál es lo que te vas a hacer hoy? Respecto a si me he sentido sola por estar lejos de mi familia. Por suerte no los tengo tan lejos. Viven en Barcelona y en tren es un momento, en avión. Y normalmente hablo con ellos todos los días y varias veces. ¿Quién es el gol más especial que has marcado? El gol que más me acuerdo, ya os lo había dicho, es el que marca en San Mamés. ¿Quién es el número uno de Dursal? ¿Qué soñabas? ¿Cuándo eras, papita? Quanti Robles. ¿Y qué soñabas ser de pequeña? Soñaba con jugar a fútbol. No tenía otra cosa en mi cabeza, pero nunca me planté el dedicarme a ello. Solo quería jugar a fútbol. Creo que es importante haber estudiado una carrera. Y por supuesto que considero importante haber compaginado los estudios con el fútbol. El día de mañana, cuando mi carrera futbolística se acabe, pues podré dedicarme a lo que he estudiado. ¿Quién es el tercero y el peor momento como futbolista? ¿Quién es el tercero y el peor momento como futbolista? ¿Y mi mejor y mi peor momento en un campo de fútbol? Creo que cada día tienes cosas buenas y cosas malas, pero hay que quedarse con todo lo bueno, que en este caso es muchísimo. El poder dedicarme a lo que me gusta, me siento una privilegiada. Y cada día y cada noche doy gracias por ello. A més de jugar a fútbol, ¿fas alguna otra cosa? Este año, además de jugar a fútbol, estoy con un curso de inglés que siempre quiero mejorarlo. Y siempre puedo seguir aprendiendo muchísimas más palabras, vocabularios. ¿Has pensado que farás cuando dejes de jugar al fútbol? Pues los objetivos que me marco de cara al futuro, no lo sé. Ahora mismo pienso en mi primer objetivo es ganar mañana y no voy más allá. Nunca sabes, nunca puedes planear, porque la vida te sorprende de una forma u otra. ¿Qué me respondes al fútbol? Pues el día que deje el fútbol me gustaría dedicarme a lo que he estudiado. ¿Crees que los mitjans de comunicación donen la importancia que mereix l'esport femení? Y bueno, pienso también que los mitjans de comunicación no nos dan la importancia que merecemos. KT, ¿quien consejos les donarías a las donas o a las noias en que volan jugar al fútbol como tú? Y si tengo que daros un consejo, porque el día de mañana vuestro sueño es ser futbolista, es que si eso es lo que os hace feliz y lo que os apasiona, que lo hagáis, pero que seáis el mejor. Que trabajéis cada día duro, que cuidéis todos los aspectos, ya sabéis, la alimentación, el sueño, que es súper importante, porque no solamente es ir a entrenar, también hay otras cosas detrás que conlleva el ser un buen deportista. ¿Quién es la clave para tener éxito en la vida? No sabría deciros cuáles son las claves del éxito, simplemente lo que hago lo disfruto muchísimo, porque, como os he dicho, me siento una privilegiada de poder estar viviendo de algo que me hace disfrutar. Y yo creo que al final, si te dedicas a lo que te gusta realmente y lo haces con pasión y te entregas a ello, creo que eso lo llamaría una carrera exitosa, una vida exitosa, que haga lo que te hace feliz. Y nada, que muchísimas gracias por todo, me ha hecho muchísima ilusión que hayáis hecho un trabajo sobre mí y os mando un abrazo muy, muy, muy grande y espero conoceros algún día a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! Eh